A punto de salir la primera vaquilla Tahuenquina La 5 de la tarde, o la taurina Desde Trasobales, el día de San Roque A punto de salir la vaca Tahuenquina Se abre la puerta del corral Se abre la puerta del corral Vamos, se abre la puerta del corral Parece que se retrasa la primera vaquilla Tahuenquina Parece que se retrasa Recordamos que hoy es día San Roque La fiesta patronal de Trasobales Retransmisión ofrecida por TTV La vaca parece que se retrasa Hay que darle Están intentando llamarla Parece que se ha echado la asista Del viaje del Tahuenca hacia Trasobales Parece que él tiene Yenlat Y no quiere salir Está con el Yenlat Venga, venga, aquí ya sale la primera vaca Tahuenquina Venga, veanlo, roya De unos 400 kilos de peso Parece que sale con bravura Ahí está Parece que es brava De momento no hay ningún valiente del pueblo para recortarla Está en medio de la plaza Mientras no quede mal y no quede peor que la vaca morata Todo va bien Ya recordemos que el refrán dice que queda peor que la vaca morata Porque se meó encima de la plaza O en medio, bueno, es igual Ahí va, ahí va La vaca Tahuenquina Ahí Parece que va brava No se cansa De momento remete contra la valla Contra los mozos Que están detrás de la valla Ahí está Almóndiga La vaca Tahuenquina Ahí Directamente venida del puerto de la chabola Parece que nadie se atreve a salir Parece que nadie se atreve a salir Está en medio de la plaza Está en medio de la plaza No se mueve Parece que no se mueve Está la vaca roya Está la vaca roya Ahí ahora se mueve para allá Parece que se ha quedado quieta la vaca Tahuenquina Está la vaca roya Se puede caer en cualquier momento Tenga usted cuidado Cuando hay un golpe Tenga cuidado Sí Sí Vamos Parece que ha habido un pequeño recorte Ahí en mitad de la plaza La vaca ha salido con mucha bravura Pero parece que se ha cansado Ahí está Ha habido un amago de recorte Pero no Pero nada del otro mundo Sigue en medio de la plaza y parada Está observando Está mirando el percal A ver a dónde va a atacar En la próxima dirección Está la vaca roya Que parece que se ha hecho la dueña de la plaza Porque nadie se atreve a salir a torear Está viendo a ver a qué lado va a atacar Recordemos que es de Fuente Roya Directamente del puerto de La Chabola Está aquí Ahí ha habido un recorte La vaca mujer ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Air